Número 149 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el origen y la consumación de la Iglesia? La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. Fundada por las palabras y acciones de Jesucristo, fue realizada sobre todo mediante su muerte redentora y su resurrección. Más tarde se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. Bueno, la pregunta es muy importante y muy práctica. ¿Cuál es el origen y la consumación de la Iglesia? Porque son muchos los que piensan que la Iglesia se la ha inventado alguien, es un montaje. Incluso ha habido por ahí algunos pensadores que han dicho que Jesús predicó el reino de Dios, pero luego vino San Pablo y San Pablo fundó la Iglesia, haciendo una distinción verdaderamente curiosa. ¿Es eso cierto? ¿Cabe decir que Jesús no tenía intención de dar origen o de fundar la Iglesia? Esta es una pregunta interesante. Este punto responde a ello. Primero, antes de hablar de Jesucristo, dice que desde siempre Dios tuvo un designio, que la Iglesia ha nacido de un designio de Dios, de reunir a todos los pueblos. Y que toda la historia de la salvación apuntaba en esta dirección, a la llegada de Jesucristo y a la convocación de la Iglesia. Y que por lo tanto ya en el Antiguo Testamento la Iglesia había sido preparada. Cuando Dios eligió a Abraham para que fuese padre de un gran pueblo, estaba pensando también en la Iglesia. Y cuando eligió a Israel como la nación escogida para convocar a todos los pueblos, estaba pensando también en la Iglesia, que es el nuevo Israel. Entonces, por lo tanto, existió esa preparación en el Antiguo Testamento, cuando Israel se conformó en doce tribus. Esas doce tribus estaban también prefigurando los doce apóstoles en los que Jesús fundaría su Iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿Jesús fundó la Iglesia? Hombre, si entendemos la palabra fundar en el sentido moderno actual de la palabra, de ir a un notario y levantar un acta de constitución, os podéis imaginar que en ese sentido la Iglesia no fue fundada por Jesucristo. Pero es obvio que si uno ve los evangelios y ve la vida de Cristo, se da cuenta de que todo el quehacer de la Iglesia tenía en mente el dar a luz a la Iglesia, a la vida de la Iglesia, sin que sea muy fácil decir en qué momento concreto Jesús está fundando la Iglesia. Así como, por ejemplo, la institución de la Eucaristía está muy claro que acontece en la última cena, pero ¿en qué momento de la vida de Cristo se funda la Iglesia? A ver, es muy difícil decirlo, ¿no? Hay tantos momentos cuando Jesús elige a los doce apóstoles, cuando les dice id por todo el mundo proclamando el Evangelio, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando les dice, haced esto en memoria mía, es decir, instituye la Eucaristía y pide que se prolongue esa Eucaristía, que por todos los tiempos, hasta que él vuelva, se siga celebrando la Eucaristía. Cuando él dice, el que a vosotros os escuche, a mí me escuchará, el que a vosotros os persiga, a mí me perseguirá. Cuando le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Hay tantos momentos, tantos momentos en los que, sin poder precisar uno solo en concreto, es obvio que uno deduce que Jesús llevó adelante la proclamación del Evangelio con la clarísima decisión de que la proclamación que él estaba realizando iba a ser continuada por la Iglesia. Y por eso podemos decir que, en el fondo, donde teológicamente Jesús dio a luz a la Iglesia fue en su muerte y resurrección. De hecho, en ese costado abierto de Cristo, del cual bortó la sangre y el agua, la Iglesia ha visto una imagen mística del nacimiento de la Iglesia. Fijaros cómo en el libro del Génesis hay una imagen que es que Eva ha sido sacada de la costilla de Adán. Dios sacó una costilla de Adán para formar a Eva. Bueno, pues también ya ve que del costado de Cristo forma a la Iglesia. Es una imagen mística, obviamente. Y sobre todo es Pentecostés. Pentecostés es el momento del nacimiento de la Iglesia por el don del Espíritu Santo. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya porque así vendrá el Espíritu y en él comienza esa vida de la Iglesia. Concluye este punto 149 diciendo que la Iglesia nace del designio de Dios Padre, de ese don de Jesucristo, pero que se consumará, la Iglesia se consumará, tendrá su consumación en la Asamblea Celestial del Cielo, donde entonces nos haremos todo para todos, nos haremos todos un solo corazón y una sola alma.